A través de abrir una página en una popular red social le permitió a un hombre encontrar a la hija que buscó por más de 30 años. Y lo más impresionante es que este milagro cibernético solo tardó un mes en manifestarse. Yoli Ferrer con esa conmovedora historia. Veamos. El 26 de abril, el corazón de Pedro Pedrazoli parecía estallar, mientras esperaba la llegada de su hija Daniela en el aeropuerto internacional de Miami. Finalmente y después de esperar este momento por 34 años, pudieron abrazarse por primera vez en sus vidas. Este encuentro es el resultado de un verdadero milagro cibernético, porque días atrás estos dos seres sabían muy poco uno del otro. Y es que Daniela fue el fruto de una relación fugaz que tuvo Pedro a los 21 años cuando trabajó en Brasil. Supo de su existencia cuando la niña tenía dos años. Y en ese momento decidió trasladarse de Buenos Aires a Sao Paulo para buscarla. En aquel entonces robaba muchos niños en Brasil, en esa época. Y la mamá estaba traumada. Entonces cuando escuchó que yo iba a ir, ella pensó que yo se la iba a quitar también. Que me la iba a llevar para Argentina. Entonces un día antes de llegar a la casa se mudó, cogió todo, se fue. Y no le dijo a nadie dónde se iba. La pequeña fue trasladada a Paraguay, donde vivió con parientes hasta los 7 años. Sin saber el paradero de su hija, siguió buscándola y guardando todos los documentos que pudieran dar con ella. Entonces aquí tengo toda la parte de... Pero el destino les tenía reservado una gran sorpresa. Hace un mes, por sugerencia de una amiga, abrió una cuenta de Facebook. Yo no puse esperanza en Facebook, ¿ok? Para decir que podía encontrar a mi hija que la venía buscando tanto. Por eso la sorpresa, cuando ella me escribió fue mucho más grande. Fue así cuando la noche del domingo 22 de abril recibió el mensaje que le cambiaría la vida. Lo que me llamó la atención es que estaba en portugués. Entonces decía... Hola señor Pedro, soy Daniela, fila de Virginia Valdés. Tenía 34 años. Por favor, me diga si estas informaciones significan algo para el señor. Saudaciones, Daniela. Dije, guau, la mamá se llama Virginia. Me está escribiendo en portugués y empecé a temblar. Pese a la gran emoción que sentía, no quiso ilusionarse en vano y le pidió más datos. ¿Dónde nació tu mamá? Y ¿dónde trabajaba en el año 77? ¿Ok? Le digo, si esa información coincide con la de mi mente, vas a ser al hombre más feliz del mundo, le puse. Y después le puse, si me perdonas. No tardó en recibir la respuesta más deseada. Mi mamá nació en Puerto Juan Caballero, Paraguay. Entonces le confirmé que mi mamá era de Paraguay y que trabajó en una empresa alian Lapa. Y me pone, yo creo que Fizz, al hombre más feliz del mundo, pero aquí queda una niña explotando de felicidad. Y yo ya no podía leer más. Entonces dice, empecé a escribir, a escribir. Después de intercambiar varios correos electrónicos y tras algunas horas para recuperarse de la impresión, Daniela compró su boleto de avión para conocer a su padre. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento cuando se encontraron en el aeropuerto? No hay palabra para explicar lo que se siente en ese momento de abrazar a alguien que sabes que es tu hija y que buscaste por muchos años. Además del extraordinario parecido físico con su hija, Pedro no puede esconder el orgullo que le embarga. Daniela es todo lo que te imaginaste. Súper responsable, muy profesional, muy inteligente, gracias a Dios. Bisabuela. A Daniela los cinco días que compartió con su padre le parecen un sueño. Es un sueño que está real y es bastante difícil ahí creer en todo eso, pero es real. Cuenta que desde los siete años lo buscaba. Cada año ponía su nombre en la computadora con la esperanza de encontrarlo. Confiesa que hallarlo por Facebook fue el momento más feliz de su vida. La primera era verle, saber que era una persona de carne y hueso. Y la segunda es que me buscaba también. Y me quería, me quería ver. La sonrisa igualita con la crece igualita. Ahora padre e hija aman al Facebook y esperan ser una inspiración para aquellos que busquen a sus seres queridos. Bueno, y Pedro nunca se dio por vencido y nunca perdió la fe. Un verdadero milagro cibernético. Pero al tratar de recuperar el tiempo perdido, ese padre está buscando la manera de compartir lo más posible con su hija y está hasta considerando mudarse temporalmente a Brasil. ¿Puedo un poco más o menos barranquistas nos dejó? ¿Cuál es el tipo de expresión que se dio por vencido? El cambio de la crece igualita con su hija. Gracias.